Que como crin y resuta de espantado caballo Que en los troncos secos mira Garras y dientes de tremendo lobo Mi destrozado beso se levanta Sí, pero se levanta a la manera Como cuando el puñal se hunde en el cuello de la risa Sube al cielo un hilo de sangre Solo el amor Solo el amor engendra Solo el amor engendra Melodía Solo el amor No unamy Se me reúnen Que empa... No un mamá No un mamá López Todas las que me lleven Todas las que me lleven Todas las que te lo lleven Y como que nirzuta de espantado caballo Que en los troncos secos mira Garras y dientes de tremendo dolor Mi destrozado beso se levanta Sí, pero se levanta a la manera Como cuando el puñal se hunde en el cuello de la red Sube al cielo un hilo de sangre Solo el amor Solo el amor engendra Solo el amor engendra La melodía Solo el amor Sube al cielo un hilo de sangre